Yo creo que principalmente escogí Juan Bosch, bueno, fue de los primeros autores que discutimos en clase y pues me gustó que era bien profundo y que muchos de sus cuentos, poemas, todo como que, todo lo que escribía podía ser tanto, como que podía tener tanta forma y pues yo honestamente no sé cómo darle forma a las cosas, así que, no sé, tengo mucha imaginación y pues me interesó mucho este hombre también porque fue luchador, sé que vivió un tiempo bastante fuerte y no sé, algo de él me, no era tanto porque ya sabía más bien su background, pero era como que sabía que todavía tenía unfinished business con él, que tenía que sentarme y hablar con él. Como que en medio de él haciendo la entrevista, poco a poco dejaba de ser más bien una tarea y más bien una conversación y pues como que sentí verdaderamente una conexión con algo que ya pensaba que ya no era yo el que me estaba inventando él, sino ya con todo lo que había encontrado y todo lo que había hablado en clase ya estaba creando una forma como tal. Bueno, honestamente yo empecé por escribir las preguntas, pero cuando empecé con la introducción simplemente no pude parar de escribir, terminé con un párrafo cubriendo toda la página y pues quería que no sea tanto como una entrevista que más bien como un cuento y llevadero que fluyera y pues pensé más bien en el misterio, no quería viajar en el tiempo porque ya sentía que era demasiado cliché y pues ves como que él hubiese renacido, como que hubiese salido de su tumba, era como más interesante y como que, no sé, me gustó, me gusta mucho el misterio, pues yo leí, bueno, ya habíamos leído unos cuentos en clase uno de ellos, La Manchin de Leble, Los Amos, y yo por mi cuenta me quedé en la biblioteca leyendo un cuento corto que él escribió que se llama La Mujer, además leí, fui a distintos webss a buscar citas o frases que decía su punto de vista en política, por ahí me fui, pero principalmente por sus cuentos una de mis preguntas fue, porque sus cuentos eran demasiado tristes, porque en todos sus cuentos como que se daba la gana de, no podía leer un cuento sin, teniendo una sonrisa, tenía que estar serio porque la cosa era bien fuerte y pues, no sé, fue interesante hacer los misteriosos Creo que más bien que haga sentido, porque yo escribía por escribir y después cuando otra persona lo leyese no daba ni un sentido y pues, eso fue lo más difícil, pues tenía que ponerme en los zapatos de otra persona y decir para que yo era el lector en vez que el escritor y pues por ahí, eso fue lo más difícil o sea, lo más importante fue lo más difícil Más bien que preguntarle, me gustaría haberle llevado la contraria a la pregunta que le hice porque hubo una, es que yo encontré una cita en la cual él dice que no hay nada mejor que tener la verdad en las manos de los buenos, pero quienes son los buenos, porque nada es lo que parece me gustaría haberle llevado la contraria para seguir esa conversación, quedarme ahí todo el día conversando con él porque aunque creo que pudo haber hecho muchas otras, creo que pudo haber hecho otras preguntas me faltaba como una contradicción más bien con otras preguntas creo que la experiencia fue como que bien, como que sé que era ficticia, pero se sintió humana y en qué nos ayudó la experiencia, verdad pues yo creo que la experiencia como que me motivó a pensar que puedo estudiar literatura no sé por qué, pero esa conversación con este autor de la nada me, por eso que quise, estuve, mi última pregunta fue que él piensa de cómo debe ser un escritor, porque estaba ahí que no sé cuál va a ser la última pregunta cómo puedo finalizar, pero wow, me vino esta y pues yo sentí como fue una experiencia, fue como un juego más bien que una tarea, fue como divertido, como yo desde pequeña siempre, normalmente jugaba bien solo porque mis padres trabajaban mucho y pues siempre tenía que inventarme algo con mi juguete yo no lo usaba como se tenían que utilizar, yo creaba un personaje y ese personaje ya no era de mi, no lo podía controlar, ya dejaba de ser más bien un personaje pero un humano en mi mente que no lo podía controlar y pues yo creo que esa experiencia de bregar con la imaginación y hacer, utilizar la imaginación hasta su punto límite más poderoso como que, no sé, me tocó